Bienvenidos a Retro Consolas de 7.4. Hoy tenemos a Gumbler Alicante. Dime unas palabritas, perdedor. Bueno, que sepas que voy a poner la calda del chaval este que no sabe jugar al enlace. Vamos a ver, chaval. Yo me voy a elegir como así para empezar a Lynx. ¿A Lynx? Pero no es de salud que tengo que poner mi perfil. Espadas, ¿no? Espadas. Sí, a Last Squad. ¡Clown! Hostia, hostia, este va a ser una batalla rememorable. Omega. Omega, omega. En estilo final. No falla, no falla. Te voy a partir el anón en dos. Bueno, en tres. Vamos allá. ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos a ver. Voy a dejar que ladres un poco, a ver qué haces, y luego ya con lo trato. Uy, 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 uy. Bien, bien, bien. A ver qué vas a hacer. Y luego ya con lo trato. Uy, 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 uy. Bien, bien, bien. A ver qué vas a hacer. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay nada. No hay nada. Opa, doble acá. ¡Venga, hombre! todos los que son más falsos, hombre, a tomar por culo, la primera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, mira, que me sale cada pantalla. Es el mismo predirecto de Smashbox. Mira, mira, ¿qué te ha ido al doble? Para arriba. A Cesar le acaba de dar un cliente. Arriba, Cesar. Y ahora abajo. ¿Quieres que espalme un poco? Venga, 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 vamos, 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 vamos. Te voy a cambiar un poquito, mira. Uy, uy. ¿Que con eso me vas a hacer aliado? Venga, 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 voló. Voló. Voló, papá, ver qué más joda. Va, va a apoyar el fin. Venga, lanzalo, lanzalo. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Mira, que no te has sido todo más por culo. ¿En serio? Que no te has sido golpe crítico. Te has sido. A la chiquita, va. Mira, mira, eh. ¡Arriba! No, Dios mío, no bares. Qué suerte. Suerte, ¿no? Yo jugo 25 horas al día. No me vas a ver la otra. Puede que aprenderás como suso. Ya puede pasar. Y yo no soy suso, ¿eh? Ya me vea. Mira. Vale. Ah, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Una última, señorita. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, vamos. La cosa está muy emocionante. ¿Quién ganará? Ponedlo en los comentarios. Si gane, ¿se lleva otro dinero? ¿No te hemos apostado? La tienda de Gamble. Vale, la tienda de Gamble, señores. Si gana... ¿Cómo? No, se lleva la tienda de Gamble. Si gana Link, se lleva mi NGG plato. Jajaja. ¿No vestido? Es que es falso. Eso ya no se entiende. Perfilé. Eres un predativo. Maramba. Vamos. Espera. Hostia, ¿qué dice? ¿No te he agarrado? Venga, vamos. Ya está. Voy a acabar con tu tienda. Mira cómo no te he dejado ni entrar. ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Gloro! ¡Sí! ¡Me he caído, tío! Nada, nada, nada. Venga, vamos. Muy buena. Nada, el siguiente vídeo lo voy a petar, pero así. El primer vídeo. El primer vídeo. Está grabando, pero esto no lo voy a poner aún, ¿eh? Yo luego lo corto. Macho, vamos. Es normal, ¿eh? Que también esto me encarga más que la de ese. Qué asco de consolas. Pásate al PS4. ¿Cambler no? ¿Cambler me tira con la Google? No, es que ahora... Ah, a vidas, a vidas. A tres. A tres. ¿Tres está bien? A lo mejor a tres. Estoy petando, estoy petando. Mira. A ver, a... ¡Gambler a patrocinarlo! ¡Esta partida que lo voy a partir por cuatro el año! Bueno, volvemos en 3K. Mientras tanto vean anuncios de lavadoras, lavavajillas y pastillas para... Vamos a quejar... Miradlo, en pleno servicio. Gumbler España, en parte. Las mejores ofertas son en Gumbler. Un amigo... Te voy a petar a ti. No, 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 revancha, revancha, revancha. Ahora revancha.